Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cannabisland Podcast. Esta vez estamos aquí en Jalisco, en Guadalajara, y nos encontramos en World High. Aquí tenemos a los compañeros Fernando y Pablo. Y ahorita nos van a presentar, pero antes que nada, este creo que es el segundo episodio del año. Perdón, no he hecho muchos podcasts este año, pero volvemos a empezar y vamos a estar aquí en Guadalajara un buen rato. Entonces vamos a estar conociendo a muchos amigos, industria, emprendedores aquí en Guadalajara. Dije Guanajuato, ¿no? No, dije Guadalajara. Está bien, Guadalajara. Guadalajara. Pues presentémonos amigos, si nos pueden dar su nombre y una pequeña descripción de cómo llegaron al... No, no, una pequeña descripción de quiénes son ustedes. Ok, yo soy Fernando Montalvo, trabajo aquí en Quality World High, y pues estoy generalmente en el laboratorio analizando muestras. Y... ¿Y cuál es tu background? Así... Mi background con el cannabis o con... Profesional. Profesional. Pues yo estudié ingeniería química aquí en Guadalajara, en el CUSEI, en el Centro Universitario de Ciencias Sectas de Ingeniería. Este... Y estoy aquí en el grupo prácticamente desde que soy practicante, nada más que en otro rubro de la empresa. Este... Y poco a poco fui... Este... Pues virando hacia este lado, ¿no? Y ahorita vamos a hablar más de la empresa. Pero ahora dinos acerca de ti. Eh... Mi nombre es Paulo. También estudié ingeniería química allá en el CUSEI. De hecho, ahí nos conocimos. Somos compañeros de generación. Y... Eh... También, desde que estoy estudiando, empecé mis prácticas en esta empresa. Y como dice Monty, nos fuimos moviendo un poquito hasta que terminamos aquí. Hasta que terminamos mi background profesional. Bueno. Y... Hablando... ¿Qué? Hablemos de la empresa ahorita. Se llama World High. Pero yo sé que... World High es una empresa mucho más grande. No sé quién de ustedes quisiera presentar a la empresa. De qué se trata. Y... ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Sí. Es un corporativo... Eh... En donde... Quality World, así el laboratorio, es de alguna manera un poquito más independiente. Pero es parte de un corporativo. El corporativo se dedica a... Pues a varias cosas. Su principal... Su principal producto es el tequila y el jarabe de agave. Pero... Eh... Tiene... Tiene por todos lados cosas. La verdad es que ni siquiera sé cuántas cosas tiene. Este... Y bueno. El... El Quality World surge como un laboratorio de alimentos. Y... Después de la pandemia nos transformamos en un laboratorio COVID. Y después de la pandemia nos transformamos en un laboratorio de cannabis. Exacto. Y nada más para que quede claro, es un laboratorio de análisis. Hacen análisis. Tienen clientes que les traen muestras y ellos analizan la muestra dependiendo lo que quieran analizar. Exactamente. Así es. Y entonces hablemos un poquito de lo de cannabis. Bueno, ya antes que nada dijiste que la empresa se llama Quality World y luego tienes Quality World High, que es la que analiza cannabis. Sí, Quality World High es como el nombre del proyecto. Sigue siendo Quality World, solamente es como el marketing que le quisimos dar para que... El add-on, ¿no? Para que quedara claro lo que hacíamos. Sí. Y si no es claro. Y si no es claro, ustedes díganos. Hay un conejo de... ¿Cómo se llama? De... Alicia en el País de las Maravillas. Con los ojos bien rojos. Con los ojos rojos. Y un matrase. Yo creo que sintetiza muy bien. Sí, está muy padre. Está muy padre la entrada. Me gusta. Gracias. Entonces yo te conocí a ti en... Hubo un evento que fue el Weedfest, ¿no? Del año pasado. Fue... Me parece que en Cultivation Cup. Oh, Cultivation Cup. Fue donde nos conocimos. Sí. Y ahí estabas promocionando el testing, el análisis. Y que antes que nada que la gente sepa es... Bueno, ahorita vamos a ir más a detalle de esto. Pero por lo que yo sé, y ahorita me pueden corregir, no sé si ya se actualizó, son los únicos en México, el único laboratorio que está acreditado para analizar canabinoides. ¿Es cierto? Es correcto. Es correcto. Bueno, conocemos varios laboratorios en México que ya analizan canabinoides, pero hasta donde sabemos, somos el único que está certificado en ISO 17025 bajo el espectro de canabinoides. ISO 17025 es la general como de los laboratorios de análisis. Y hay como... Es como pues el rubro específico de cannabis, ¿no? El alcance, ¿no? Y el alcance de la certificación son flores, comestibles, cosméticos. Ahí está el alcance. Y mira, y para que el público sepa más, porque tú puedes tener un laboratorio. Cualquiera puede comprar un... Bueno, si tienes 60 mil dólares, puedes comprar un HPLC. Y puedes ser un estudiante o puedes ser un QFB o QFP, ¿cómo se llama? QFB. QFB. Y analizar, ¿no? Pero tus resultados pueden ser muy diferentes a los resultados de otro laboratorio, del otro lado de la calle o en otro estado o en otro país. Entonces, por lo que yo sé, y ustedes me pueden clarificar aquí, es cuando tienes una acreditación, básicamente estás siguiendo los mismos parámetros que todos otros laboratorios que van a analizar canabinoides en ese proceso. Entonces, por eso es importante tener un laboratorio que está acreditado. Y como tú dices, hay muchos laboratorios en México que dicen que te pueden analizar. Usualmente lo que he visto son test strips, ¿no? Están haciendo con papel. Sí, cromatografía de capa fina, ¿no? De capa fina. Ahorita vamos a hablar más en detalle, pero no es tan definido, no es tan, ¿cómo se llama? Tan sensible. O sea, no te da una... No es tan sensible. Creo que la principal diferencia que yo veo entre el papel y la croma es justamente los números. Una te va a decir, ¿sabes qué si tienes? Sí, trae. Y se ve así de grande. O otra flor, ¿no? ¿Sabes qué si tienes y se ve así de grande? Pero nunca vas a saber qué número, qué porcentaje fue ese tamaño, ¿sabes? ¿Y puedes diferenciar con el papel si es THC, CBD o nada más es canabinoides? Depende de la técnica, pero la que conozco y que es la más famosa sí diferencian entre THC, CBD, CBG y algunos detectan también CBC y CBN, pero no detectan su parte ácida. Algunos detectan canabinoides muy menores como CBCA, como THCV, como CBDV. O sea, sí es un alcance mucho más reducido y mucho menos informativo. Además, para reforzar el punto, es de que yo sí soy una empresa de Estados Unidos y, por ejemplo, me analizan mis productos en un laboratorio 17025 acreditado. Si vengo a México y quiero fabricar, estoy buscando lo mismo. Quiero buscar un laboratorio que también esté acreditado, bajo esos estándares podemos decir, para que los resultados sean... No van a ser iguales, pero lleguen casi... No haya un margen de error tan... Tan grande. Que no haya discrepancia significativa realmente es lo que se busca, ¿no? Que la calidad analítica sea la suficiente para que se pueda llegar a un consenso, porque realmente una cuantificación exacta, así tal cual, es muy complicado, ¿no? Siempre hay un rango de incertidumbre, pero la idea es que sea lo más apegado a la realidad posible, ¿no? Sí, incluso si tú le mandas la misma muestra a un laboratorio, al mismo laboratorio, va a haber diferencia por lo que comentas. La incertidumbre analítica es algo inherente al análisis. Entonces, sí, la idea es que no importa a quién se lo mande, si está en ISO 17025, está en un rango tan corto que no va a ser significativa las diferencias que saquen. Exactamente. Y esto, como una experiencia que les puedo decir, en Colorado, cuando había muchos laboratorios y no había acreditación, o sea, ibas a uno y te daba, o tiene 18% de THC, ibas a otro y tiene 8%, o sea, está por todas partes. Y una vez que se empezaron a acreditar y hay un sistema local del estado donde acreditan los laboratorios, viste como todo eso empiezan a cerrar. Entonces, por eso es importante. Ahora, ¿por qué es importante para un negocio? Porque, si yo compro, si tú me vendes un kilo de CBD y me dices que tienen 80% CBD, yo quiero pagar por 80% de CBD. Entonces, necesito analizarlo y que un laboratorio me diga, sí, sí, tiene 80%. Porque si te estoy pagando por 80% y nada más tiene 30%. Incluso, fíjate, como dejando de lado también, o sea, es muy importante el tema del dinero, ¿no? Pero en cuestión de dosificación es algo todavía más importante, ¿no? O sea, si tú te están prometiendo un comestible con tanta potencia, porque realmente, imagínate que eres un caso clínico, ¿no? De Alzheimer, no sé, de Parkinson, de cáncer, etcétera, pues necesitas tu miligramaje, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, el control de calidad es súper importante en este tipo de industria, porque no nomás es cualquier cosa, ¿no? O sea, es una molécula estrictiva, prácticamente es medicina, ¿no? Es algo medicinal. Exactamente. Sí. Bueno, y añadiendo el chismecito, este, a veces nos ha pasado en más de una ocasión que productores nos mandan sus, sus, este, materias primas y cuando sale distinto y ellos lo publican, los clientes le dicen, oye, este, necesito un descuento en eso porque no es lo que me habías prometido, ¿no? O sea, hemos estado en medio de estas, de estos problemas que son naturales, que tienen que surgir y que van a evolucionar la industria, pero es, es muy interesante, ¿no? No sucede poco, sucede muchísimo. Muchísimo. En una industria que está creciendo. Bueno, yo sí lo digo, directo, porque ya llevo tres años aquí en México y cuando yo llegué a México y alguien me decía, ah, tengo CBD, le decía, es una CBD, o sea, no es posible que tú tengas aquí CBD. Esto y que, ajá. Y me decía, no, no, es este, 100% CBD. Ni siquiera parece CBD, ¿no? Es líquido, no puede ser 100% CBD. Exactamente, sí. Entonces, yo siempre he sido muy esquéptico acerca de todo. Ahora, y sé que suena mal, pero yo digo, lo único que sí va a ser lo que tú me dices es de si viene a Estados Unidos, porque ahí ya tienen un marco legal, ya tienen una regulación y los laboratorios están acreditados. Viene con lab test, justamente. Y no es de que Estados Unidos es mejor, es de que ya hay una... Allá ya está la infraestructura. Ahí está el camino avanzado. De hecho, nosotros nos tuvimos que acreditar con una entidad americana, con Perry Johnson, que, pues, precisamente tienen la infraestructura para evaluar a un laboratorio en cuestiones de análisis de cannabis, ¿no? O sea, no podía ser cualquier entidad de acreditación de aquí, pues. Y no es porque no hayamos buscado, o sea, sí buscamos en México, pero no, el alcance ni siquiera lo alcanzan a legalmente emitir, ¿sabes? Es todo un tema. Yo me acuerdo que hace, creo que hace tres años vi que Emma hizo un comunicado que sí se podían, cómo se van a acreditar laboratorios con cannabinoides, pero sí nunca vi quién, qué acreditador dijo, ok, yo lo voy a hacer. Sí, justamente. Exacto. Es parte de todo este, ya vamos a legalizar y no legalizamos en tres años más, que llevamos viviendo todo este rato, ¿no? Todos estos emprendedores que surgieron por la posible legalización, este, están en la misma situación, o sea, como desanimados, este, esperándola. Muchos ya perdieron dinero, ¿no? Incluso, entonces ya no es, pues ya, o sea, se pierde la inercia. Cuando yo te conocí ahí en el, ¿dónde te conocí? En el Cultivation Cup. O sea, yo estaba emocionado porque eso es, eso es lo, es como un paso el que ves, cuando hay un laboratorio acreditado, eso es como un paso cuando dices, ok, ya se está en serio la industria, ya se está asereando, ya va en serio, ¿no? Sí. Porque también puedes, esto trae como, de parte de Coffepris, ¿no? Si a mí me detienen y traigo CBD, yo puedo decir, hey, esto ya está analizado. Claro que Coffepris lo van a analizar otra vez, pero te da un poquito más de confianza a ti y al regulador. Claro. Porque dicen, ok, esto ya sí es CBD, me están dando una prueba. Y, o sea, te da, porque, creo que jurídicamente empieza a cambiar las cosas, cuando tienes un laboratorio acreditado que puede decir, yo te puedo decir. Yo te digo sí, 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 no, ¿no? Sí, es ponerle al cliente o al proveedor o al productor, este, las herramientas que necesita para sentirse seguro legalmente, ¿sabes? Nos, tuvimos por ahí una experiencia con una persona que, que le detuvieron producto y lo estaban ya tramitando cuando el producto sí era CBD y justamente es porque en la aduana le hicieron un test rápido y dijeron, sí trae cannabinoides. Y, pues, sí traía cannabinoides, pero no tenía THC. Este, de alguna manera recibimos la muestra, le emitimos el certificado, afortunadamente ya estábamos acreditados. Entonces, todo eso como que fue una herramienta súper poderosa que la persona pudo utilizar y salió del problema. Del problema. Exacto. Y no creo que la gente, otra vez, lo vuelvo a decir, que es tan importante que ellos están aquí y están acreditados y son serios porque esto ayuda mucho a toda la industria. No solo a alimenticia, a, bueno, no podemos ir farmacéutica porque eso es otra, otra, otra rama. Sí, otra rama. Pero como estamos en jurídica y también, este, dosificación personal y cosas así, es muy importante. Entonces, quiero decir, ya voy a llegar. Ya se puso muy emotivo. Sí, ya. Esto va a crecer. Estaba esperando, sí, estaba esperando mucho tiempo en, como se llama, en entrevistarte. Desde que los encontré, te dije, tú y te tengo que entrevistar porque yo sé que lo que están haciendo es, es, es otro paso para, como se llama, avanzar la industria aquí en México. Sí. No, pues, gracias por la, por la visita porque la verdad es que si algo nos falta es difusión de las informaciones. Es un tema muy interesante, pero es difícil de deshebrar para que toda la gente lo entienda. Lo canche, ¿no? Sí. Esto que haces, también te lo digo, es, es muy necesario. La comunicación es súper necesaria y se agradece el acercamiento. Y nosotros podríamos estar aquí haciendo cosas, pero si nadie lo sabe, nadie se entera que pueden acercarse, pues. Pues ya, amigos, share. ¿Cómo, cómo es en Instagram? ¿Cómo están en Instagram? Estamos. Quality World High. Todo pegado. Así, todo pegado. Quality World High. Y luego la página en web que tienen, ¿cómo están? Eh, ¿cómo está la página? Y yo, todavía. No, no, es Quality World, ¿no? O, creo que es Quality World. QWA, creo. No, es. www.qwa. Bueno, se las ponemos. Sí, aquí las ponemos, perdón, de verdad. Y para los que escuchan, no sé, vayan al Instagram. Sí, ahí va a ser en la descripción. Sí, lo prometemos. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir más serio, vamos a hablar más detalles, más ciencia. ¿Están listos? Estamos listos. Estamos listos. Lightning Round. Bueno. Antes que nada, aquí atrás no tenemos, bueno, no sé si se ve en la cámara, pero ¿qué es el aparato que tenemos atrás? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, aquí atrás es un cromatógrafo de gases, este simple, con un detector de ionización de flama. Es como el más estándar que se utiliza, ¿no? El más básico. El más básico. Bueno, y bueno, eso se utiliza más que nada como para sustancias volátiles, de hecho. Y, bueno, no sé si se alcanza a ver el de allá. ¿O qué más tiene que ser de este? Ahorita hablamos más de cerca de este, pero... ¿De este lado qué hay? Este lado es una incubadora. Se utiliza mucho como para cultivos microbiológicos, pero nosotros lo usamos mucho como para controlar temperatura de ciertos reactivos, ¿entendrá? Más que nada. Es como un accesorio, como una ayuda. Una ayuda, una herramienta. Una herramienta para el análisis. Y atrás de ti, él es el bueno, bueno, el que se utiliza al menos para el análisis de potencia de cannabinoides, es ese que tienes allá, es un HPLC. También tiene un detector simple, creo que es un UV, y se utiliza, en realidad, también es de los más básicos, la diferencia es la aplicación, ¿no? O sea, qué columna se utiliza, qué flujos, qué pases móviles, que incluso para la extracción de la muestra, qué solvente se utiliza, etcétera. Eso es como lo que hace el cambio, ¿no? El equipo realmente podría hacer cualquier HPLC, porque cambias la técnica, el montaje, la validación del método, etcétera, ¿no? Sí, la infraestructura. También es importante mencionar que es una columna no tan tradicional, porque es una columna de alta presión. Y gracias a que es de alta presión, nos permite flujos más rápidos, y por ende, las muestras en 15 minutos. En 15.5 minutos. En 15.5 minutos ya tenemos un resultado, entonces ese, aunque sí es un concepto básico, es un equipo bien armado. ¿No lo puedo ver? ¿Tiene Headspace? No. Este de acá sí tiene Headspace. Generalmente. Ok. Ahora, nada más, para más detalle, entonces cuando estamos hablando del gas que tienes acá, y ustedes me corrigan si es incorrecto, tenemos el de líquido y el de gases acá, el de líquido es para canabinoides y el de gases para, este, ¿cómo se llama? Terpenos. Terpenos. Para analizar terpenos. Terpenos, solventes residuales. ¿Y por qué? ¿Por qué se utilizan dos diferentes? Precisamente, bueno, ¿qué es? Sí, bueno, en líquidos se suelen analizar fases que no son tan volátiles, porque, pues como no son tan volátiles, hay que llevarlas de alguna manera arrastradas, ¿no? En este caso se usan solventes como etanol y otros más, pero en gases el funcionamiento es distinto, o sea, la fase móvil o como lo arrastramos, no es un líquido, sino es un gas ni un ERTE, en este caso es helio. Helio. Y eso funciona súper bien para cosas que se evaporan fácil, como los pesticidas, como los solventes residuales del proceso. Los terpenos. Como los terpenos. Entonces, depende de la naturaleza del analito o de lo que estés buscando, es al equipo al que vas. Es muy interesante, volátiles, ¿no? O sea, los terpenos son unas cosas muy difíciles de concentrar. Bueno, cuando estás haciendo una planta, una flor, es muy difícil mantenerlos, ¿no? Después del proceso, después de la que la cortas, la secas. El curado. El curado y luego la pones en una bolsa y luego la tienes en storage y luego la vendes, ¿no? O sea, todo ese tiempo hace que se vayan desgastando o breaking down, descomponiendo los terpenos. Sí, los terpenos, exacto. Entonces, por eso están diciendo eso de los gases, que es un poquito más amable. Más amable, sí. Con los terpenos. Pero es lo mismo que tienen los productores, los cultivadores, que están tratando de, como se llama, poder, como se llama, salvar o guardar esos terpenos hasta que el cliente los tenga, ¿no? Y hacen muchas cosas para poder, como se llama, mantenerlos. Dejarlos en el producto final. Sí, creo que el gran beneficio o el gran plus que tiene Estados Unidos es lo que dices. Tienen cromatógrafos inline en las producciones y ellos desarrollan sus procesos, ¿no? Sus SOPs, en donde dicen, ok, tanto tiempo de curado, tanta temperatura, es donde más terpenos mantengo en el producto terminado y, por ende, este es mi proceso, ¿no? Y es algo que apenas va a suceder en México. Y es interesante que dices eso, porque sí, lo hacen como en el proceso y están analizando, pero en el proceso también están separando. Entonces, se usan la misma cromatografía para separar el CBD, el THC, o sea, empiezan a separar con la misma cromatografía. Es muy interesante, eso es lo que vi en China, ¿ví? Tenían unos cromatógrafos grandísimos, ¿ví? En línea. Ya industriales, ¿no? Sí, y tenían así sus contenedores. Bueno, aquí nada más el CBD y aquí nada más el THC. Es que el principio de funcionamiento, pues, es el mismo, ¿no? Es separar algo. Separar algo a través de un medio. Se separa, obtienes un producto. En este caso, pues, todo separado se va a un detector y ya lo detectas, ¿no? En el caso de cuando producen y es en separación de cannabinoides, pues, todo se recupera y se va juntando, ¿no? Pero realmente, al principio, sí, es el mismo separar algo, ¿no? Sí, claro. Es más, si tienen más preguntas acerca de esto, yo tengo un video que es de cromatografía. Y fue de hace dos años, es MIBCC. Aquí lo voy a poner y explica todo esto de la separación. Y está en español también, entonces. Nice. Está muy interesante, sí, chéquenselo. Y ya hay gente en México haciendo eso, ¿eh? Cromatografía industrial, ya hay gente que está separando cannabinoides con croma. Está bueno. Está muy chido. Sí, es de los equipos, ¿no? Es lo más importante, tener el equipo. Sí. Correcto. Y todo lo traemos de China. Sí, los chinos están en todo el mundo. Están dándole a todo, ¿eh? Pero a todo le están dando a los chinos, sí. Pues, amigo, entonces tenemos aquí cannabinoides, tenemos terpenos, pero también en el futuro van a analizar, me imagino, metales pesados y plaguicidas o pesticidas. ¿O cómo están viendo eso? Sí, como estamos ahorita, estamos solo con cannabinoides, pero estamos ya a punto de cerrar la fase 2. La fase 2 comprende el análisis de terpenos, solventes residuales y pesticidas. Eso lo logramos con un GC Masas. No es este de acá, este es un GC Fit. Este está bien. Es un poquito más simple y la naturaleza o el contenido de los terpenos, pesticidas y todo esto es tan pequeño que necesitamos un equipo más preciso. Ya lo tenemos, de hecho está aquí a un cuarto de distancia, pero seguimos implementándolo. Y la fase 3, como bien dices, comprende la implementación de metales pesados y la parte microbiológica, micotoxinas y todo eso. Para tener el espectro completo de análisis de todos los productos, ¿no? Sí, cuando llegan a eso ya llegan a un nivel que, igual que en Estados Unidos, Canadá, y ya, o sea, ese es el, ¿cómo se llama? El Matrix completo, ¿no? Sí. Es como todos los que acabas de mencionar. ¿Cómo le llaman? El Full algo, Full... Full Panel. Full Panel. Full Panel, sí, ya. Bueno, y este, digamos, acerca si alguien... ¿Cómo es el proceso si alguien quiere, está interesado? A lo mejor es un cultivador, a lo mejor es alguien en su casa que está cultivando una planta y ya lleva como cuatro generaciones ahí cultivando lo mismo. ¿Cómo pueden hacer un análisis con ustedes? ¿Cuáles son los pasos? Pues, el proceso es el mismo en general. Es, recibimos la muestra y dos días después la tienes, ¿no? ¿Cómo recibimos la muestra? Si estás en Guadalajara o en Ciudad de México, está súper fácil, porque se la puedes entregar personalmente a personas que tenemos ahí. En cualquier otra parte de la República lo enviamos por paquetería. Normalmente nosotros hacemos la guía para que tú solamente lo emplees como nosotros te decimos ya que está ahí. Y vas, lo dejas en paquetería y normalmente nos llega en un día. El proceso completo, cuando muy tardado, dura tres días. Un día de transporte, dos días de análisis y en el día tres, pues, ya tienes tu informe de resultados y tu código QR para que lo pegues donde quieras, ¿no? Ah, ok. Entonces, ustedes con los resultados dicen que hay un QR, ¿entonces te lleva a la página de WorldHight a ver los resultados o a dónde te lleva el QR? Solamente te descarga el PDF del análisis de ese lote que hiciste. Hay gente que ya nos ha mandado varios lotes y a ellos les formamos un pequeño landing page en donde vienen todos sus productos y por lote le ponemos la cromatografía de cada uno. Entonces, o sea, el landing page es en tu página. No, se crea una landing page con un proveedor que tenemos de código, se llama Flowcode. Ah, ok. Y ahí le ponemos, incluso se diseña la landing page con el marketing de la persona, del cliente. Los colores, etcétera, ¿no? Ajá. Y, pues, bueno, hay, o sea, son como unos seis, siete personas que están haciendo eso con nosotros, pero es un servicio que también ofrecemos. Ahora, la pregunta por la que, bueno, la razón por la que hago la pregunta es porque también vas a encontrar, y ustedes a lo mejor ya lo empezaron a ver, ¿cómo se llama? Valsificación de COAs, ¿no? Donde van a agarrar tu COA y lo van a cambiar. Entonces, una de las partes que he visto, que me gustan ahí en unos laboratorios en California, en Colorado, es de que cuando te dan el resultado, también te dan el link a la página de ellos. Entonces, cuando alguien escanea el QR, no te lleva a la página de ellos, del que hizo, del proveedor, del fabricador. Del maquilador. No, te lleva a la página del laboratorio. Entonces, tú sabes que es 100% legítimo. Porque si no, te mandan un PDF que, pues, quién sabe quién lo modifica. Sí. No, y si nos ha pasado que nos preguntan en Instagram, oye, ¿esto es real? Y a veces no es real. A veces está ahí con paint, borrado y pegado. Y es algo que sucede y justamente es algo que queremos implementar, pero pues todo va como que a su tiempo, ¿no? En su camino. Pero sí, la autenticidad del resultado es un tema súper delicado y súper importante. Sí. Y antes de que yo hiciera esta entrevista, les mandé una muestra. Hace unos meses. Es que ya he estado ocupado, pero les mandé una muestra de Alto Cali y llegó y regresó con los niveles que yo esperaba, porque también se hizo un análisis en Estados Unidos. Y entonces yo les puedo decir que en esa muestra, es como se llama, salieron los números que se esperaban, porque, ¿cómo se llama? Yo tenía un análisis de Estados Unidos que decía lo mismo. Y sí, mostraba, no solo mostraba que era puro CBD, pero que era full spectrum, porque sí tenía THC, pero era bajísimo. Era menos de 0.03%, o 0.3%, no me acuerdo. Entonces, yo les puedo decir, afirmar, que están en un buen rango. Que es true. Que es true. Porque también hay una cosa que estaba pasando en Estados Unidos, porque esto es un negocio, ¿no? Entonces, había laboratorios que, pues, les están mandando... Bueno, antes de hablar de eso, es de que hay regulaciones en unos estados donde te dicen, bueno, de un cultivo tienes que tomar cada tres metros, tienes que tomar una muestra. El muestreo, ¿no? Entonces, si tienes un megacultivo, estás mandando un buen análisis a los laboratorios, que es un buen negocio para los laboratorios. Entonces, lo que se veía a veces, y se sigue viendo, y ese es fraude, ¿no? Donde los laboratorios estaban recibiendo millones de dólares en muestras. Sí. Entonces, no podían decirle, ¿sabes qué? Fallaste. Porque si les decían que fallaban, pues, dejaban de recibir el muestrario. El income de las muestras. Entonces, es algo que pasa que también hay que ser muy cuidadoso, que también a lo mejor vayan a salir otros laboratorios, y también, pues, también tienes que ser como como se llama, no sé cómo decirlo. Pues, ético, ¿no? De alguna manera. Exactamente, sí. De hecho, en la norma, ¿no? Sí, bueno, o sea, la certificación implica que tú tengas procesos que aseguran la ética del negocio, pero esos laboratorios gringos que también estaban acreditados, pues, sucumben ante el dinero, ¿no? Es algo que sucede, es algo normal, y de hecho, sí se nos ha ofrecido dinero a cambio de poner un poquito más de THC, y nuestra tirada siempre ha sido decir la verdad, porque si te casas con alguien, o si haces algo malo una vez, pierdes toda la credibilidad. Y fíjate que está gacho, porque eres el caigordo, o sea, luego le quedamos bien mal a la gente, porque no nos creen, o sea, ha habido muchos casos que, pero ¿cómo es que no? Te entregan así una tintura que, claramente, es una extracción en frío de cualquier planta de marihuana, ¿no? Y cómo que no es CBD, o sea, es que cómo que no, y pues es que no es, ¿no? O sea, te lo prometo, ¿no? No es mano negra, no te quiero perjudicar, es la verdad, e incluso la verdad puede servir a uno como un productor, ¿no? O sea, realmente si yo quiero este negocio y quiero como darle para adelante, pues está bien saber que realmente no es lo que yo pensaba, ¿no? Y como a lo mejor reestructurar un poco y darle para adelante, ¿no? Sí, ya depende de cómo lo tome el productor, ¿no? De cómo lo tome el productor, sí. O sea, un resultado malo, creo que aprendes más de un resultado malo, tienes más dirección de qué hacer cuando te llega algo mal que cuando te llega algo bien. Sí. Este, y sí. Sí, yo tengo, yo conozco a alguien que es un cliente de ustedes, les mandó una muestra y era puro THC, y ella lo vendía como CBD, y cuando se dio cuenta hizo el cambio, o sea, dijo, ok, ya me di cuenta y empezó a comprarle a Estados Unidos, o sea, empezó a comprar, ¿cómo se llama? Lotes de CBD en bulk y empezó a hacer sus tinturas de eso. Entonces, sí hay gente que lo cambia, o sea, hay gente que se pica y dice, ok, está mal, hay que hacerlo bien. Sí. Pero, como tú dices, hay mucha gente que se enoja. Sí. O sea, que yo te digo, hace tres años yo venía y le decía, eso no se debe de vivir, y la gente se amputaba. Sí. Y, o sea, y era muy, o sea, era como como yo estaba hablando mal de ellos, pero es muy bueno que ahora hay gente que hace análisis y dice, bueno, si no me crees, llévaselo ahí. Sí. Y es que también se entiende la reacción, ¿no? Sí. Porque te estoy pagando por el análisis y me estás diciendo que estoy mal. Que está mal. O sea, sí entiendo que se enojen, pero tampoco puedo hacer nada. Si salió mal, salió mal y, pues, hay que cambiar cosas, ¿no? Es la idea. Sí. Y no sé si lo haya empezado, porque estos brothers hacen muchas cosas. Están en muchos emprendimientos. Son rubros, ¿no? Entonces, este, algo que he visto, una tendencia que se hizo en Estados Unidos, en Colorado, por ejemplo, es de que los laboratorios, por lo que estás diciendo que la gente dice, ¿cómo? O, entonces, tenían una sección de, ¿cómo se llama? De consultoría, donde decías, ok, si no puedes llegar a esos rangos o te siguen saliendo pesticidas, te ayudamos para que lo remedies, ¿no? Remediar el asunto, ¿no? Sí. Justamente si ofrecemos eso, este, no hemos, no nos ha gustado, no lo hemos logrado cobrar, porque justamente la inversión de un análisis ya es un monto importante en la industria de hoy en México. En México, sí. Y lo comprendemos. Entonces, cada que yo entrego un análisis del laboratorio, yo tengo pregunta abierta, ¿sabes? Pregúntame lo que quieras, todo lo que sepa yo te voy a decir, yo te voy a decir con quién buscar, este, yo te voy a dar opciones, tú decides si la tomas o no. Pero sí nos han ofrecido y sí hemos logrado algunas en donde nos dicen, ¿cuánto quieres para que vengas y montes todo, no? Para que me ayudes a solucionar este problema que estás observando. Sí. Han sido pocos los clientes que ofrecen eso. Pero sí hay interés. Pero sí sucede. Y existe el interés y sí lo hemos hecho. Ah, ok. Y hablando de esa parte, porque no sé si, bueno, no sé si quieren comentar de las otras cosas que como se van a empezar o que están haciendo de como lo que me mostraste ayer, ¿no? O no quieren hablar de esa parte. Sí. Sí. Es un emprendimiento totalmente independiente, ¿no? Pero sí estamos haciendo maquilas de gomitas, de cartuchos, de aceites, de comestibles. O sea, todo lo que hemos logrado, pues, gracias a la cromatografía, estandarizar y poner en un SOP, lo estamos ofreciendo como maquila. O sea, principalmente en CBD. Este, es un emprendimiento algo joven, pero está funcionando muy bien. Eva. Sí. Oye, y me lo enseñaron y... No quiero decir que está profesional, pero está bien hecho. Está muy bien hecho. O sea, he ido a lugares donde dices, no, man, es la cocina de una... Ni siquiera es su cocina, es la cocina de la abuela, que están haciendo y cosas. No, eso está muy, muy bien hecho, bien montado. Y se ve porque si ya tienes un... Si ya tienes estándares de calidad que son altos, claro que vas a hacer lo mismo para otras fábricas, otras maquilas o lo que hagan. Muchas gracias. Bueno, amigos, este... Cambiando el tema, este... La semana pasada... Ahorita esta es la primera semana de... De abril. De abril, ¿no? De abril, sí. La próxima semana de Semana Santa, ¿no? La próxima, sí. Es que a veces como cuando salen estos... No sé. La gente no sabe. ¿En qué día se grabó, no? Entonces, la primera semana de abril y ustedes fueron al Expo Weed, que estuvo ahí en la Ciudad de México. ¿Cómo estuvo? Cuéntenme, ¿cómo lo vieron? Bueno, fue una... Ay, bien padre. Y porque ustedes ya han ido tres veces, me había dicho. O ya han ido varias veces. Sí, ya hemos ido varias veces de Expo Weed. Este... Al principio íbamos solamente justo con la de laboratorio. Y lo que sacábamos era contactos, ¿no? Era mucho networking. Y estábamos felices con eso. Y esta vez llevamos justo el emprendimiento de las gomitas. Y tuvo muy buena aceptación. Este... Una experiencia chistosa o chismosa. Es que llevamos gomitas de THC y estaban un poquito fuertes. Las pensamos para que te comieras una y nada más. Y creo que ese fue el error porque en Expo Weed todo el mundo come todo, da vea de todo, fuma de todo y... Pruebas todo y sales con todo, ¿no? Sí. Y la conclusión es que en eventos hay que bajarle la dosis. Sí. Hay mucha gente que nada más te viene a ver, ¿no? Sí. O que ha probado, nada más ha fumado, ¿no? Y han fumado mal la marihuana. Entonces es muy... 8% y... Hay gente que no sabe fumar, de hecho, ¿no? Y dicen, no, es que nunca me ha pegado. Y pues... Sí. Y se comen un comestible y... Y bueno, va a sonar a comercial, pero es algo que pasa en México. Hay gente que me dice, no, yo aguanto 200 miligramos. No, yo aguanto 300. Me comí una galleta de 300. Y probablemente esa galleta tenía 30. Sí. O 20. Y justo el laboratorio te ayuda a estandarizar cuánto aguantas. Llevábamos gomitas de 30 miligramos y gente se paleteó con una. Sí. Gente que decía que aguantaba 100. No, ya son 700. Y eso es a lo que digo, digo. Eso es lo importante del laboratorio, de que esto empieza a estandarizar o a darle verdad a todo esto. Veracidad. Veracidad. Porque era mi pregunta, o sea, Estos comis, ¿de cuántos miligramos eran detalles? De 30. De 30 miligramos. Y era exactamente lo que te iba a decir. Que me han vendido galletas que dicen, son 300 miligramos. Y digo, eso no tiene 300 miligramos. Y me dicen, no, sí tiene. Y yo, ¿qué? Pero es muy interesante. Y ojalá que hayan habido... Bueno, yo sé que en... ¿Cómo se llama? En Expo Weed. Expo Weed. Hay muchas marcas, ¿no? Y ojalá que los hayan visto a ustedes y que les manden productos para que empiecen a cambiar su marketing de 300. 500 miligramos he visto de video. Fíjate que está cambiando muy rápido. Bueno, platicamos poquito antes de esto y le comentaba que este año la industria en general, o sea, todos, todos, todos los que habíamos tenido pláticas con, están empezando a interesarse en estandarizar sus miligramajes. Entonces, es algo que ya está sucediendo y también los newcomers, los nuevos emprendedores están diciendo, ok, voy a empezar esto, quiero analizar. Porque es como se debe de hacer, ¿sabes? Entonces, sí vemos una mejora en la cultura o en la industria canábica de México. Más aceptación. Sí, pero entendemos también que es un proceso y que esto no pasa hoy a mañana, ¿no? Esto dura años. Años. Bueno, pero lo tengo que decir, ¿no? Toda esa gente que pensó que era un culero, cuando les decía, dude, no tiene 500, no tiene 300, no se debe de vivir. Sí, cae uno gordo, es lo que te digo. Sí, cae uno gordo, les dije, les dije. Y si no, aquí lo pueden mandar y lo podemos comprobar. No, sí, sí caes gordo, la verdad. Sí, hemos caído gordos muchas veces, la verdad. Hemos perdido clientes, por decir la verdad, pero estamos en ese barco todavía. O sea, no nos importa, seguimos diciendo la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste. Ahí van saliendo clientes, poco a poquito, entonces ahí vamos, ¿no? Sí. No, pues qué bueno que van a escuchar a los niños. Ay, cabrón, perdón. Calientísimo eso. Bueno, amigos, pues creo que eso sería todo. Como te digo, estaba esperando hacer esta entrevista por mucho tiempo y ahora que estoy en Guadalajara. Qué bueno que los pasé a ver. Ustedes son los primeros que acabo de... O sea, él es el primero que dije, cuando llegue lo tengo que entrevistar. Nice, nice. Entonces, ojalá que nos sigamos viendo, que estamos aquí en Guadalajara. Eventos, que vayan a pasar y todo eso. Y vivimos muy cerca de aquí en Guadalajara. Pero, este, alguna otra cosa que quisieran mencionar acerca de testing o de la industria o gummies. Este, pues creo que lo que más traigo en la cabeza estos días es que muchos growers y muchos productores nos han pedido un sistema de suscripción. No estamos todavía bien en el barco de si va a ser mensual o semestral o anual. Paquetes, ¿no? Pero es algo que se viene y creo que tenemos la capacidad de analizar tanto que podríamos hacerlo de manera ilimitada. ¿Sabes qué? Paga tanto al mes y manda lo que quieras, cuanto quieras, cuando quieras. Ese es como el siguiente paso que vamos a dar. Aparte de la etapa 2 que te comentaba de terpenos, alimentos residuales y pesticidas. No, lo estaría muy bien, sí. Ese es naturalmente el siguiente paso. O sea, en todos los laboratorios que he visto, es los paquetes, ¿no? Sí, claro. Sí, el paquete de análisis. Yo, pues, ahora sí como concluir con que ojalá siga habiendo como mucho emprendurismo, ¿no? Sobre este rubro y que juntos podamos como ir revolucionando esta industria porque le hace falta y tiene muchísimo potencial. Y sigan emprendiendo, o sea, crean en sus proyectos, háganlos bien, analicen sus productos, échenle ganas y ahí vamos saliendo poco a poco. Creo que eso es algo que nos interesa a todos. Yo puedo decir que, como se llama, que si están viendo esto, que todavía no se legaliza, que hablen con sus diputados y senadores para que legalicen. O sea, ellos están totalmente bajo la ley, o sea, hay una regulación para laboratorios y están bajo ese marco legal. Entonces, por eso, esto ya está cubierto, pero necesitamos que la gente empiece, como se llama, a seguir haciendo ruido con sus diputados y senadores, ¿no? No en redes sociales, o sea, directamente a los diputados y senadores para que se pongan a trabajar y ya legalicen esto. Y les venga más business. Sí urge la legalización, la verdad. Sí, por favor. Para todos, nos urge a todos. Bueno, amigos, este fue otro podcast de Cannabisland. Nos pueden seguir en redes, YouTube, Instagram, en todos lugares estamos. Este es un audio podcast, nos pueden encontrar en todos lugares. Y también es un video podcast que está en YouTube. Y muchas gracias por vernos una vez más y nos vamos a ver en la próxima, también aquí en Guadalajara. Y muchas gracias, amigos, por dejarme visitarlos. Gracias. Gracias a todos. Un saludo a todos. Pásensela chido. Bye, bye.